¡Pokelogan! ¡Yo te elijo! En todas va a haber uno al menos que coincida. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el que coincide? ¿Ya vieron que es Koffing? Perfecto, Koffing coincide con Koffing. Siempre, en todas va a haber una sola que va a estar coincidiendo. Y de eso es de lo que trata Spotted. Pero en este caso tenemos diferentes opciones de juego que vamos a poder tener. Por ejemplo, aquí esto pues lo tengo yo en japonés. Pero a final de cuentas ustedes pueden tomarle foto y con el Google Translate averiguar qué es lo que dice. Tenemos de todas maneras imágenes aquí que nos ayudan. Por ejemplo, para saber qué es lo que va a pasar. En este modo vamos a tener una pila en el centro. Cada quien va a tener una carta y va a estar robando una vez que encuentre con qué es el Pokémon que coincide. De este otro lado va a ser al revés. Todos vamos a tener un montón y vamos a ir poniendo conforme vamos identificando cuál es el que coincide. Tenemos bastantes modos. Esto está muy padre. Todos vamos a tener un montón en la mano. Si encuentras cuál coincide, se la avientas al otro, se la avientas al otro, se la avientas al otro. Quien se logre quitar todas de la mano es quien va a ganar el juego. En este otro caso es al revés. Vamos a tener un montón en el centro. Cada quien va a empezar con una. Y lo que vas a tratar de hacer es encontrar el que es idéntico para jalarlo. Y quien termine con más en su mano o en su montón va a ser quien gane el juego. Y por último, este está súper intenso. Vamos a hacer tres filas de tres por tres. O sea, van a haber nueve en la mesa. Y tienes que encontrar tres que coincidan. Por ejemplo, decir, ¡ah! Hay tres Pikachus. ¡Ay! Hay tres Welfare. Por ejemplo, aquí tres Welfare. ¡Pum! Te las llevas y se abren otras tres. Quien termine con más tarjetas consigo mismo va a ser quien va a ganar el juego. Entonces, de esto es de lo que trata Sporty. Pero tiene diferentes modos de juego. Les repito, este es un juego sencillo. Ahorita pues yo lo conseguí en japonés para explicarles cómo es que funciona. Pero pues está súper padre, súper sencillo. Ahorita por ejemplo, aquí, ¿cuál es el que ustedes encontrarían que se encuentra tres veces en estas tarjetas? Piénsenlo bien, piénsenlo bien. ¿Cuál encuentran que esté tres veces? Tienen que ser tres tarjetas diferentes. Y siempre va a haber uno que coincide. ¿A quién encontraron ustedes? Yo encontré a Piplup. Aquí, aquí, aquí y hasta acá. Entonces ya con eso me llevo estas tres y listo. De esto, es de lo que trata Sporty o Double. De encontrar la que es idéntica en cada una de estas. Por ejemplo, aquí tenemos un Mimikyu idéntico. Y en otra, hay otro Mimikyu. No veo otro Mimikyu. Bueno, ya perdí el tiempo buscando el Mimikyu. Pero, pues como pueden ver, tiene Pokémon de diferentes generaciones. Lo cual pues hace que, además, incremente tu conocimiento de los diferentes Pokémon que ha habido a través de las ya muchísimas. Creo que van nueve generaciones del juego. Y listo. Esto, les repito, es Double o Sporty. Este es Double Pokémon. Varios modos de juego. De todas maneras, aquí estoy yo. Explicándoles, mostrándoles y presumiéndoles lo que he logrado conseguirme. Bien. Entonces, avienten su Pokébola ahí al botón de suscribir. Y como siempre, recuerden jugar algo diferente. Pokélogan, ve. Pokélogan, ve. Yo te elijo. Pokélogan, ve. Lo en menos dice.